Te has llevado La historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando No acercarme demasiado Planeando La manera de manejar tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Un colirio en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las doce hasta las cinco Te utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño Esta noche lo he pasado bien Na 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 Corir en los ojos, pego te derrime la copa en la mano Amor es de barra y un lápiz de labios no he puesto en el baño Corir en los ojos, pego te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Corir en los ojos, pego te derrime la copa en la mano Corir en los ojos, pego te derrime la copa en la mano